Muy buenas noches. Cuando pensábamos que el debate sobre el aborto estaba superado, el Partido Popular lo pone de nuevo sobre la mesa. Y no para destensar la norma, sino para apretarla aún más hasta límites no esperados. Debe pensar el ministro que este país apenas ha evolucionado. En 24 horas hemos oído decir que el gobierno no permitirá que se pueda abortar si el feto presenta malformaciones. Hemos oído que el aborto tiene algo que ver con ETA y que las mujeres que tienen que abortar son las que menos formación tienen. Las reacciones, como se imaginan, están poniendo en cuestión de nuevo este debate, el volver a abrir este melón. Si finalmente este texto va a ser el definitivo, ¿qué van a hacer muchas mujeres? ¿Pasar a la clandestinidad? ¿Marcharse del país a abortar? Gallardón intenta tranquilizar diciendo que el aborto no supondrá cárcel por primera vez en la historia de España. Pero, ¿es que alguien se imagina un país como este en el que una mujer ingrese en prisión por abortar? Y lo que es más importante aún, ¿a qué opinamos todos? Hombres y mujeres. Pero, ¿quién tiene que tomar la decisión? ¿Ellos? ¿Ellas? ¿O la sociedad en general, cuando estamos hablando de la intimidad y la privacidad de una mujer? Empezamos Navarra en Abierto. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha asegurado que con la reforma de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva Interrupción Voluntaria del Embarazo, por primera vez en la historia de España, no se contemplará la posibilidad de que una mujer vaya a la cárcel. Se lo dijo a la senadora Navarra del PSN, María Chivite, cuando le dijo que las leyes más restrictivas no reducen el número de abortos, sino que abocan a las mujeres a la clandestinidad, aumentando la mortalidad. Si con sus palabras el ministro pretendía que sirvieran para aplacar la tempestad en la que está sumido este debate, ha conseguido más bien todo lo contrario. Esta noche, monográfico sobre el aborto en Navarra, en Abierto, con cuatro mujeres a las que paso a saludar. Bacarcho Ruiz, muy buenas noches. Hola, Gabón. Marta Lorenzo, muy buenas noches. Buenas noches. Saludamos también a mi izquierda, Elena Berruezo, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. Y saludamos a Maribi Castillo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidas las cuatro. Cuatro mujeres para un debate sobre el aborto, porque hemos considerado que su opinión, su experiencia, su ideología y su vida puede servirnos de alguna forma hoy más especial el análisis de todo lo que estamos viviendo. Bueno, vamos a ir por partes. La senadora Navarra, María Chivite, acusaba ayer en el Senado al gobierno de Mariano Rajoy de no tener interés en reducir el número de abortos, sino de llevar a las mujeres a la cárcel. En su respuesta, el ministro Alberto Ruiz Gallardón respondía que la reforma de la ley que prepara su ministerio evitará por primera vez en la historia de España, remarcó la posibilidad de que una mujer vaya a la cárcel por abortar. La mujer es una víctima del aborto y no es responsable. Eso dejo. Se lo digo, es la experiencia de haber tenido el orgullo de estar muchos años. Aquí en Navarra, recientemente, la oposición parlamentaria instaba al gobierno a asumir la práctica de abortos en los centros públicos del Sistema Navarro de Salud. El Parlamento solicitaba seguir las recomendaciones de la Cámara de Comptos, que es el órgano encargado de fiscalizar las cuentas públicas, y señalaba que el coste de estas intervenciones resultarían más baratas que derivarlas a centros privados. La consejera de Salud, Marta Vera, respondía que no es una prioridad y que el sistema seguirá como hasta ahora. La interrupción voluntaria del embarazo en Navarra es una práctica gratuita, pero que no puede realizarse en los hospitales públicos. Debe llevarse a cabo en la única clínica abortista que hay en Navarra, esta, la Clínica en Swain. En un tiempo en el que el debate de si el aborto se debe practicar en los centros públicos, como sostienen algunos grupos de la oposición y no en los privados, como sostiene el gobierno foral, la consejera de Salud, Marta Vera, manifestó hace unos días que todo se va a quedar como está. Hay un centro en Navarra y otros centros fuera de Navarra, porque hay pacientes que prefieren salir de Navarra para que les sea practicado el aborto. Y continuaremos con la misma política. Desde luego, dentro de las cuestiones que tenemos que abordar, no es algo prioritario el asumir eso dentro de los centros del Servicio Navarra de Salud. El director de la Clínica en Swain sostiene que el precio que el gobierno foral debe pagar por cada intervención es muy inferior al que otras comunidades autónomas como Aragón deben hacer frente. Y que al contrario de lo que manifestó el Tribunal de Cuentas Foral, la Cámara de Comptos, es más barato que si el aborto se practicará en los hospitales públicos. Tienen turnos de médicos con guardias, tienen turnos de enfermeras, tienen comedores, tienen todas las prestaciones que necesita un hospital terciario y que no tiene una clínica de día como es esta, por lo cual el costo de las intervenciones es menos que la mitad que en un hospital público. Don Purrea sostiene además que el acuerdo al que llegaron en su día con el Servicio Navarro de Salud es el más beneficioso para las pacientes. El Departamento de Salud firmará próximamente un concierto con la Clínica de Swain para que todo lo que acordaron en su día de palabra quede ahora por escrito. Bueno, pues esa es la forma en la que hemos querido arrancar este debate centralizándolo en Navarra y después ya ir salpicando con lo que nos ha dejado también ese otro debate en el Senado y en el gobierno de Mariano Rajoy en las declaraciones del ministro de Justicia. Así que vamos a traer el debate a Navarra, a Bacarcho Ruiz, porque en este informe que nos han preparado los compañeros de Informativos ha quedado claro cuál es la situación ahora y terminábamos esta información diciendo que está previsto que haya de nuevo un acuerdo en esa dirección. ¿Cómo deberían quedarse las cosas en Navarra? Porque ha quedado claro lo que está ocurriendo, lo público o lo privado, lo público a través de lo privado o lo privado. Bueno, yo creo que el informe de Comptos al que hacía alusión el reportaje es claro, es claro y el propio presidente de la Cámara de Comptos estuvo exponiéndolo en el Parlamento. Las recomendaciones son claras y es instar a Osasunbidea, al gobierno de Navarra, a prestar las interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública, por razones económicas, fundamentalmente, que es lo que corresponde a la Cámara de Comptos, pero aparte de eso también en el propio Parlamento hay una mayoría política, y una mayoría política que entendemos refleja el sentir de la mayoría social que hace muchos años ya, que hace muchos años que tiene superados esos tabús que UPN y también el Partido Popular quieren seguir imponiendo a la sociedad navarra y a las mujeres navarras de ojos que no ven, corazón que no siente. Pues evidentemente hay razones económicas que demuestran que prestar ese servicio en la sanidad pública sería más barato y si UPN en estos momentos de tanta eficiencia y tanto ahorro y tanto recorte opta por seguir concertando y seguir derivando estas IBEs a la sanidad privada no es por razones económicas, sino por razones ideológicas, claramente. Por tanto, entendemos que evidentemente debe ser la sanidad pública la que preste el servicio a las mujeres navarras. Es un debate esta noche con cuatro mujeres, algunas de ellas cargos públicos, algunas de ellas parlamentarias, pero mujeres las cuatro. Hoy no hemos querido centralizarlo, aunque cada una pueda defender esta noche su postura cercana a una línea política. Por eso precisamente le voy a preguntar a Mariby Castillo, porque por estar en igualdad de condiciones que va Carcho, siendo usted parlamentaria también de Unión del Pueblo Navarro, ¿cómo va a quedar este asunto? Porque se va a cerrar definitivamente este acuerdo con la clínica en Swain, ¿por qué no se hace como en otras comunidades? Bien, yo creo que la propia consejera ya lo manifestó. Evidentemente no es un tema prioritario en la sanidad pública navarra. Es un tema importante, es un tema que se tiene que tener en cuenta, pero es un tema más a atender. Y desde el gobierno de Navarra se tiene muy claro que la clínica privada en la que se están practicando abortos por parte de las mujeres navarras que deciden abortar se hace de una manera eficaz, los facultativos están preparados para ello. Y si se lee todo el informe de la Cámara de Comptos, en realidad no es que salga más barato hacerlo en la red pública, todo lo contrario, sale más barato hacerlo en la red privada. ¿Por qué? Porque en la red pública, Complejo Hospitalario, por ejemplo, la mujer que decide abortar, lo que ocurre es que luego, como bien se ha dicho, pasa normalmente una noche en el hospital y eso es lo que sube el coste de la intervención, mientras que en la clínica abortiva de Swain, la operación dura un día, está un tiempo de recuperación y sale. Evidentemente los costes son menores, como en cualquier gestión indirecta. Nosotros creemos que se haga un control desde lo público, pero aprovechando también los aspectos que la iniciativa privada ofrece para que la calidad de las prestaciones sanitarias llegue a todo el mundo. También a las mujeres que deciden abortar y que nosotros somos sumisos a la ley que existe. Y dejamos a un lado cuestiones, como ha dicho Bacarcho, en esto le tengo que llevar la contraria, de demagogia o hipocresía. No, en Navarra se cumple la ley, somos sumisos a la ley estatal y por lo tanto se ha elegido este modelo, como en muchos otros sitios. Porque además muchas mujeres navarras que quieren abortar, hay que tener en cuenta la dificultad por la que atraviesan, es una decisión muy difícil, muy sensible, se atiende al sentir más íntimo de la mujer. Bueno, pues quizá tienen a veces cierto complejo o tienen algún tipo de cuestión que no quieren que se sepa y no quieren acudir a un centro público. En muchos casos se les ha enviado incluso a San Sebastián o a Zaragoza pagando el gobierno de Navarra. Bueno, pues ¿por qué no utilizar todos los cauces? Os voy a pedir intervenciones más cortas y que hagamos un debate real y más vivo pidiendo el turno, incluso interrumpiéndoos con respeto, pero interrumpiéndoos. Elena, de Rezo. Bueno, pues yo absolutamente en contra de lo que estaba contando Mariví, porque las mujeres no tienen complejos. Tienen complejos algunos gobernantes y sobre todo los gobiernos que estamos hablando del gobierno de Navarra, el gobierno que tenemos. Decir que era una casi, bueno, un favor inmenso el que las llevaban fuera de Navarra pagando. Pero bueno, vamos a ver. El gobierno de Navarra, como cualquier otro gobierno, tiene que asumir las responsabilidades que le tocan y en este caso le tocaba atender a las mujeres en Navarra cuando deciden interrumpir un embarazo. Y eso es absolutamente cierto. Por cierto, la mayoría del parlamento, según aquí nos explicaba otra parlamentaria, Bacarcho Ruiz, ha decidido que sea en un centro privado, hoy público, no privado. Y yo ya no quiero hablar de economía, porque el gobierno dice, Marta Vera, que no es una prioridad, pero el gobierno de Navarra sabe cuáles son sus prioridades, porque no es esta la prioridad, no es el empleo ni el trabajo la prioridad, no es la sanidad, no es la educación, no es ninguna la prioridad. Y por supuesto, mucho menos las mujeres. Y hacer alusión a las razones económicas, yo exijo responsabilidad. A mí no me sirve para nada. Podemos entrar en el debate de las reformas que quieren volver a cambiar cuando queráis, pero que este gobierno no asuma la responsabilidad que le corresponde, atendiendo a las mujeres que no tienen complejos ni sienten vergüenza. Es una decisión dificilísima. A ninguna mujer de las que conozco que ha abortado le ha gustado tener que hacerlo. Sin embargo, sus prioridades y su decisión ha sido esa. Y la del gobierno, la de facilitarles esa tarea, que no es nada gratuito, digo, a nivel de sentimientos, de sensibilidad y de otras cosas. Marta Lorenzo. Bueno, yo estoy en desacuerdo con Elena. La verdad es que no se está desatendiendo a las mujeres, todo lo contrario. Se les está atendiendo, se les está dando la oportunidad de ir a otra clínica. O sea, quizás ir al hospital no nos cueste mucho más, ya que en Pamplona y en Navarra nos conocemos todos. Es complicado ir a que te vea el vecino y cómo estás abortando. Yo creo que es mucho más fácil para todos, para todas las mujeres. En una clínica pública, ¿qué estás abortando? ¿Estás en el hospital ingresada? ¿Quién va a ir echando bando por el pasillo que estás abortando? ¿Qué excusas más pobres? Pero es que precisamente con ese tipo de consideraciones y con ese tipo de, al final de... Vamos a dejarla a Marta. Sí, perdón. Pero el gobierno no está desatendiendo a esas mujeres, les está dando otra vía. Yo creo que, bueno, dentro de las medidas posibles, ¿qué más da? Que lo hagas en la sanidad pública, que lo hagas en la sanidad privada. Lo importante es que aquí se atienda, como ha dicho en parte, Maite tiene razón, perdón, Elena tenía razón, que se atienda a todas las mujeres que deciden practicar el aborto. Yo lo que le ponía... ¿Quién quiere interrumpir su embarazo a mí? Sí, bueno, interrumpir el aborto, practicar un aborto. Es que, bueno, si queremos llevar también el campo de la hipocresía... No, no, es que la ley dice... La ley se llama así. Bien, pero al final, pues el resultado es el mismo. Con todo, el resultado es el mismo. Entonces, verdaderamente, si la administración está facilitando esa tarea, por los medios que sean, ¿qué más da donde se haga si a la persona que ha decidido interrumpir voluntariamente su embarazo no le cuesta ni un euro? Que eso es lo importante, porque entendería que este debate se produjera cuando, pues en fin, las mujeres que deciden abortar, pues tienen que pagar encima ese aborto. Pero es que esto no es así, entonces... A ver, para empezar, hay una ley en vigor, que es la Ley de Salud Sexual y Reproductiva del año 2010, que literalmente dice que la interrupción voluntaria del embarazo se practicará excepcionalmente en centros privados, pero que se debe practicar en centros públicos. Y sabemos que a nivel de todo el Estado normalmente se practica en centros privados, pero eso por ley, por ley, lo dice así, por ley lo dice así, que se recurrirá y se derivará a centros privados excepcionalmente cuando se alegue que la sanidad pública no puede prestar ese servicio o por otras razones, pero la ley dice eso. Por otra parte, tenemos una ley en vigor también del año 2010 de derechos y deberes, materia sanitaria, que dice que todas las personas residentes en Navarra tenemos como prioritario poder acceder y poder recibir todas las prestaciones que estén en la cartera común y la interrupción voluntaria del embarazo, es una de ellas en la sanidad pública, en el ámbito legislativo. Y luego, como argumento, me parece, bueno, y otra vez, o sea, otra vez, y es cierto, es una actitud hipócrita, es una actitud hipócrita, y me parece que el gobierno de Navarra durante muchos años ha utilizado el ojos que no ven, el ojos que no ven y se ha querido quitar un problema de delante de los ojos, hombre, faltaría más, que a las mujeres nos costara un duro, faltaría más, pero evidentemente, ¿cuántas mujeres han tenido que salir contra su voluntad fuera de Navarra a practicar un aborto, a interrumpir voluntariamente su embarazo cuando estamos diciendo que no es un capricho que cualquier mujer que tiene que pasar por ese trago, evidentemente, no lo hace por gusto, no lo hace por gusto. Y cuando os oigo hablar, de verdad, o sea, me duele, me duele que aún, por parte de mujeres también, o sea, tengamos que estigmatizar socialmente y culpabilizar a las mujeres, pero se tienen que avergonzar, se tienen que avergonzar de algo. O sea, cuando, es mejor mandarlas fuera, decía Marta, es mejor mandarlas fuera, pero a ver, se tienen que avergonzar de algo. Aún ese estigma, lo ponéis vosotras. No, es que, sinceramente, Bacarcho, yo creo que, además, el que EUPN, por ejemplo, está a favor de la vida, está a favor de la familia como eje vertebrador de la sociedad. En esta época de crisis, todo el mundo lo vemos, ¿a dónde vamos? A la familia que nos soluciona los problemas. El hecho de que consideremos que hay un conflicto de intereses importantes entre el no nacido y entre la madre que decide interrumpir el embarazo, un derecho constitucional reconocido al no nacido y avalado por el Tribunal Constitucional, a ver en qué resulta el nuevo recurso que se ha interpuesto, bueno, pues el que no estemos de acuerdo con la ley de plazos actualmente vigente, estaríamos más de acuerdo con una ley de supuestos, pero la ley de plazos actualmente vigente, para nosotros, no vale, pues eso es lo que tenemos como ideario. Y bueno, es tan respetuoso o respetable como el que vosotras tenéis. El ideario está muy bien. No, perdona Elena, he terminado. Entonces, aparte de eso he dicho, no somos primero ni juzgadores de las mujeres que deciden interrumpir el aborto, ni somos jueces en ese caso, y además estamos dando los medios para que se pueda llevar a cabo en territorio navarro el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Y si quieren o no quieren hacerlo por determinadas circunstancias aquí, se les deriva a otros sitios. Así que todo lo demás es empecinamiento cuando en realidad la cartera sanitaria se está cumpliendo y con graves problemas de financiación, como todo el mundo sabe, y habrá que priorizar. Eso, efectivamente, habría que priorizar. Mira, dos cosas. Ideológicamente, la ideología está para cada uno y para su casa, como la fe, las creencias, los creos, eso está muy bien. Y cada uno en su casa que haga lo que quiera. La democracia y la sociedad en su conjunto y el Estado tiene la obligación de atender a sus ciudadanos. Y cuando las leyes ya están aprobadas y en marcha, ejecutarlas tal cual. Y luego, estamos a favor de la vida todos, porque esto sí que es maniqueo y manipulación. Yo también estoy a favor de la vida. ¿Quién ha dicho que los demás no estamos a favor de la vida? ¿Dónde está el respeto por las mujeres? ¿Dónde está dejarles la capacidad de decidir? ¿Dónde está que puedan hacer con su vida y con su cuerpo desde su libertad lo que crean conveniente en un momento determinado? Y luego, otra manipulación es la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985 estableció que el feto no es persona, sino un interés a proteger. No, no. Bien jurídico a proteger. No, no. No por encima de la vida de la madre en ningún caso. No, no. En absoluto está acuerdo. Mira, sabía que esto iba a salir. Lo he traído expresamente. Sí, sí, sí. Es un bien jurídico a proteger. Sí, claro. Te la leo. Sí, sí, sí. No, no. Yo si quieres también te la puedo leer. La sentencia 53, 1985. Si quieres la leemos. No por encima de la madre en ningún caso, sino interés a proteger, pero no por encima de la vida de la madre. Te la leo para que quede claro. Sentencia del 85. Eso no es cierto. Entonces, la ley del 2010 deja claras otras cosas. Por cierto, el Tribunal Constitucional, que el Partido Popular llevó la denuncia, no se ha pronunciado todavía. Por supuesto. Y ni siquiera el Partido Popular tiene la paciencia y la decencia de esperar a que se pronuncie el Constitucional. Vuelve a cambiar la ley por encima de cualquiera con su mayoría absoluta, sin ningún respeto por las mujeres ni por ningún ciudadano de este país que sin dejarle pronunciarse al Tribunal Constitucional la aprobó por mayoría en el Parlamento. Porque también entonces aquella ley se aprobó por mayoría, consensuada con todos, 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 todos los factores que podían incidir e invadían sus competencias. Cómo era la sanidad, cómo eran los jueces, cómo eran todos. Por cierto, una ley que garantiza, que garantiza a todos los profesionales de la sanidad jurídicamente y una ley que garantiza a las mujeres la sanidad y en el ámbito jurídico también. Marta. Pero ¿por qué no en vez de defender el aborto como estáis defendiendo a toda cosa, defendemos la maternidad y a través de ayudas? ¿Defendemos el respeto a las mujeres? Es que no defendemos el aborto. Cada uno que haga lo que quiera... O sea, estáis defendiendo el aborto a capa y espada. Yo estoy defendiendo la... La decisión de la mujer a poder abortar. Por supuesto, yo respeto la decisión de las personas en sus ámbitos privados. O sea, nosotros no estamos en contra del aborto. Claro que sí. No estamos en contra del aborto. Es que la ley del aborto no obliga a abortar. ¿Y vosotros queréis obligar a que no aborte a nadie? No estamos... Claro, es que es así el tema, así de claro. Marta. Nosotros lo que defendemos es la vida, la familia. El que la mujer tenga esa opción a poderlo tener sin tener que pensar en las cargas sociales, psicológicas, todas esas cargas que la sociedad... Sí, cargas sociales que luego no atendéis. ¿Cómo que no atendemos? ¿Cómo que no atendemos, Elena? Yo estoy hablando del Partido Popular y de sus líneas, luego ya hablaremos de nosotros. Elena, solamente porque has hablado de la sentencia del 85 y yo creo que nuestros televidentes tienen que saber que lo que has dicho no se ajusta a la realidad. En concreto, fue una sentencia del Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de la Constitución, que dijo que ni esta, y se refería a la vida de en las tituros, puede prevalecer incondicionalmente frente a los derechos de vida y dignidad de la mujer, ni los derechos de la mujer pueden tener primacía absoluta sobre la vida de las tituros. Lo que te he dicho yo... Por tanto, el feto dice que ni es persona ni es un bien que pueda condicionar el derecho a la vida de la madre. Pero le da, efectivamente, le da entidad de bien jurídico con unos derechos. Y como decía también Marta, no estamos como vosotras, es que parece que estáis focalizando que la mujer tiene que abortar. No, estamos focalizando su derecho a decidir... Que lo juzguen los televidentes. Parece que la mujer no tiene otra opción. Pero tú no puedes decir lo que estoy diciendo yo, o lo manipulando de las palabras que estoy diciendo yo. Yo defiendo que las mujeres puedan decidir lo que quieran hacer. Un momento, un momento. Voy a hacer una pregunta. Va Carcho, por favor. Sí. ¿A favor del aborto o en contra del aborto? Estoy a favor de los derechos y las libertades de las mujeres, incluido el derecho a decidir sobre su maternidad, si quiere llevar a cabo su maternidad o si no, y que pueda interrumpir su embarazo libremente y sin ningún tipo de coacción. Es que yo cuando... Le pregunto a Marta, ¿a favor o en contra? Yo estoy a favor de la vida. ¿Y que una mujer, si quiere abortar, nadie le ponga cortapisas? ¿Sí o no? Hasta cierto punto. Elena Berruezo, la misma pregunta. A favor del aborto, con esos matices que le estáis poniendo. Una ley que se señala. Donde todos los países de nuestro entorno están en la misma situación, defendiendo y respetando a las mujeres para que decidan, yo apoyo que decidan lo que quieran y que tengan garantías con la decisión que tomen. Eso es. Y a favor de la vida también, que no estamos aquí hablando de lo que no estamos hablando. ¿Quién está en contra de la vida? Mariví. Pues nosotros estamos, aunque os moleste, a favor de la vida, la vida del Nasciturus y la vida de la mujer y sobre todo, bueno, de la dignidad y de la salud de la mujer. Y que tome esa decisión con responsabilidad. Y le acompañaremos en el proceso si decide hacerlo voluntariamente, como se está haciendo. Pero Mariví, ¿te parece bien que una mujer que quiera abortar, aborte sin tener que estar pendiente de una legislación? Bueno, es que en realidad, ¿en qué legislación, sin decirme alguna, en qué legislación del derecho comparado encontráis que haya un derecho, que hay en este caso el de el endonacido, o el de la mujer, que queréis del aborto, sin ningún límite? Es que no existe. Todos los derechos tienen límites. Estamos repasando las legislaciones de todos los países europeos. Y por lo tanto, aquí también se tiene que legislar el derecho. Bueno, pues un momento, vamos a parar, vamos a parar, vamos a parar, vamos a parar, porque como habéis sido vosotras las que habéis sacado la legislación, vamos a salir a la calle, hemos salido a la calle y vamos a escuchar a los ciudadanos, porque realmente lo que hemos preguntado en la calle ha sido precisamente eso, si se debe legislar esta cuestión y si debe dejarse la conciencia de cada uno. También hemos hecho más preguntas. Hemos preguntado también si se debe manejar toda la información y qué tipo de información. ¿Deberían tener las mujeres que deciden llevar a cabo el aborto tener toda la información a la hora de practicar o de llevar a cabo esta información? La información sí que deberían de tener y dejar un poco libertad de opinión también y de decisión. Hombre, no creo que nadie se ponga en manos de un médico sin que le dé toda la información, creo yo. ¿A qué llamamos toda la información? Cuando decimos toda la información, ¿qué crees tú que deberían saber? Información legal, información psicológica, después de un aborto, antes de un aborto, no sé, luego que todo lo que le implica a la mujer en tomar esa decisión. Que sea toda información de una manera, pues eso, que venga por unos cauces oficiales o por unos cauces más o menos profesionales, que no sea un boca a boca por la calle. ¿Es necesario legislarlo o con la opinión de cada uno tendría que valer? Yo creo que tendría que estar legislado. Que tiene que estar legislado dentro de que luego cada caso pueda ser particular y se debiera de tratar como eso, como algo particular y no generalizar. Pero sí que estuviera legislado, sí. Yo creo que debe ser una decisión personal, ¿no? Que la ley no debería estar implicada en ese tipo de decisiones, que es importante en una mujer, ¿no? Yo creo que no debería estar legislado. Hombre, yo pienso que con la conciencia bastaría, pero que esté una ley también está muy bien. Hombre, yo creo que ya hay una legislación sobre eso y luego cada persona puede tener su opinión, claro. Las dos cosas. Tendrá que haber una legislación, pero cada persona puede tener su propia opinión. Es que no estoy ni a favor ni en contra de la ley del aborto. Es que, claro, según como te pille. Es que te puede pasar tantas cosas. Yo soy madre, además. A lo mejor dependiendo del caso. Dependiendo del caso, eso es. Claro, es que se oyen tantas cosas por ahí. Yo no la aprobaría. Ahora, yo a su mayoría. Si tiene una buena información de todo, tanto de cuestión de esto de gobierno y de moral también y de médicos y de todo, pues ella ya es dueña de hacer lo que mejor le parezca. Bueno, pues esas son las opiniones que hemos recogido. Que haya cuatro mujeres en esta mesa esta noche sí que es deliberado por nuestra parte, pero que hayan sido todo mujeres en la calle, no. Los hombres que hemos preguntado a lo largo de esta mañana no han querido responder a esta cuestión. Había pedido la palabra a Bacarcho. Sí, bueno, a mí, yo lo iba a decir antes, pero me llama la atención oír a Maribel y a Marta hablar de una manera bastante más condescendiente de lo que yo al menos estoy acostumbrada a escuchar. En el Parlamento yo, tanto al representante del Partido Popular como a varios portavoces de UPN, les he llegado a oír que el derecho al aborto, el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo, no es un derecho, no es un derecho. Y eso se lo he oído en el Pleno del Parlamento a los representantes de ambos partidos. Por tanto, pues bueno, hoy me parece que están matizando. Y, hombre, contestando tanto a Maribel como a Marta, estar a favor de la vida, evidentemente, a favor de la vida, pero también de la vida digna de las mujeres y de los niños o niñas que fueran a nacer y que, evidentemente, pues si la madre decide interrumpir voluntariamente su embarazo, será una decisión difícil y será por sus razones. Que nadie tiene, tú misma lo has dicho antes, además que nadie es quien para juzgar. Y vamos a avanzar. Bien, vamos a avanzar. Os pido que avancemos muy breve. Solo una cuestión, una reflexión muy breve. ¿Por qué es el Partido Socialista y el Partido Popular a nivel nacional que llegan a acuerdos en temas muy importantes, el empleo, el paro, en fin, las pensiones? ¿No llegan a un acuerdo en cuanto al derecho a la vida? Que sí que es regulable y hemos visto que a la gente le gusta que lo regulen. No le gusta, es que tiene que ser regulado. Bueno, de todas maneras. ¿Por qué no se llega a ese acuerdo? Y no cada vez que gobierna un partido... Es que quiero que avancemos, nos hemos atascado en este tema. Quiero que avancemos, quiero que avancemos. Ha dicho el ministro, Elena, que esta yo creo que te va a gustar. Ha dicho el ministro Gallardón que el aborto no supondrá cárcel por primera vez en la historia de España. Pues no hace falta que lo viniera a decir él. La ley del 2010 ya lo dice taxativamente. Y quien incumple o incumplía, por ejemplo, la ley pasándose de los plazos, en ese caso, tendría una denuncia, pero más bien económica. Lo de la ley, con esta ley del 2010, se acabó. Porque entonces sí que estaba en el código penal el aborto. Ahora no. Y la ley, esta misma ley, obliga a informar a cada mujer antes de tomar su decisión o mientras está contemplando la decisión que va a tomar. La información, toda la información absoluta de todo tipo. Y estamos hablando de ley de supuestos. Es que ya está regulado. No estamos diciendo que aquí haga cada uno lo que quiera. La ley del 85, no era de plazos, era de supuestos. En aquel famoso supuesto en el que la madre podía decir que tenía un problema físico o psíquico de salud, se acogían a eso todas las mujeres que les ha dado la gana. Y nadie, todo el mundo miró para otro lado. Por cierto, el Partido Popular gobernó ocho años y siguió mirando para otro lado. Pero no llegáis a un acuerdo. ¿Por qué no llegáis al acuerdo el Partido Socialista y el Partido Popular? Porque si tú mismo has dicho... Que es el mayor de los derechos. Si no hay derecho a la vida, no hay derecho a la educación, no hay derecho al trabajo. Que nosotros somos respetuosos con los ciudadanos, con todos los ciudadanos. Mujeres y hombres. Cada vez que llegáis al gobierno ponéis vuestra propia ley. Mujeres y hombres. Y la derecha, hombre, yo ahora mismo estoy, después de leer lo que dice Gallardón, estoy en condiciones de decir que quien está legislando en este momento esta ley es Rauco Varela. Y este no es más que el portavoz, el ministro. Hombre, yo coincido contigo, Elena, que Gallardón en esto de que las mujeres no venían a la cárcel no han ido hasta la fecha. Evidentemente. Gracias a Dios. Y que la legislación, la de la ley del 2010, lo dice taxativamente que no hay código penal. No, había la posibilidad de que no pagar la sanción económica podía ser a la cárcel. Sí, claro, también la de los alcoholímetros. Por ejemplo, este chico del otro día... Pero ahora se va a quitar del todo. No, lo que tiene que pagar, claro. Es que la ley, si te dice que tienes una pena económica, pues si no la pagas, en fin, algo tendrán que hacer contigo. Yo entiendo que el Partido Popular está demostrando el fundamentalismo más reaccionario de toda Europa, diría yo. El otro día al compañero de Marta, el señor Villanueva, yo creo que aún retumban en este plató las palabras que soltó. Lo diciendo que él, bueno, quizás lo dijo como una opinión personal, pero que me parece que va en la misma línea ideológica, desde luego, que la que defiende su partido. Que es no apoyaba el derecho a la interrupción voluntaria del aborto bajo ningún supuesto. O sea, a mí se me pusieron los pelos de punta. Y le dije que me parecía estar escuchando junto al señor Salles también a la derecha más reaccionaria y más rancia de toda Europa. Y aún me dijo que estaba orgulloso. Si eso era ser de derechas y era ser rancio, que estaba orgulloso. Pues a mí aún, pues aún, no, no. Y hablando de legislaciones, hay que decir, y hoy precisamente me he estado mirando cómo está legislado en el resto de Europa y la mayor parte de los países europeos tienen desde los años, algunos desde los años 30, y la mayor parte desde los años 70, la misma legislación. Pero está legislado. Carchos, lo que me dices es que está legislado porque no puede estar sin límites, claro. Y aquí también. ¿Qué te estoy diciendo? A ver, pero a ver, ¿qué está planteando el Partido Popular? ¿Qué está planteando tu diputado en el Congreso? ¿Qué está planteando el Partido Popular? ¿Qué está planteando el Partido Popular? ¿Qué está planteando, Bacarchos? Aquí estás diciendo otra cosa. No manipules, eso no es verdad. ¿Qué está planteando el señor Carlos Salvador estos días? Por favor, obligar a las mujeres, obligar a las mujeres, coartar, culpabilizar aún más a una mujer que haya tomado la decisión de interrumpir su embarazo. A ver, una ecografía. Nadie ha culpabilizado a la mujer. Perdona, como si las mujeres no fuéramos capaces de tomar una decisión por nosotras mismas. Ocho iniciativas planteadas por UPN por parte de Carlos Salvador y lo único que se ha fijado, la gente, es en la ecografía. Es como que ya dijéramos que no se entiende. A ver, es un dato más que se pretende, pero es como si yo dijera la ridículez de que después de 1985, pues se le preguntó a una ministra socialista, pues en fin, sobre el aborto y dijo, no, es que el no nacido es un ser vivo pero no es un ser humano. Entonces, claro, todo el mundo se rió y dijo que es una alcachofa. Pues hombre, yo entiendo lo que quería decir. Quería decir que para ella no había ser humano desde el momento de la concepción. A ver si había leído a su mamá y dijo que a esa señora no la conocía. Bueno, pues es que si nos ponemos así, pues miraremos el dedo pero no veremos la luna. Vamos a echar un vistazo a las redes porque tanto en Twitter como en Facebook hay ya algunos comentarios. Hemos puesto esta misma pregunta en Facebook, la de las palabras de Gallardón con respecto a ingresar una mujer que aborta en la cárcel. Y dice Beárez de Espósito que hombres solo faltaría que una mujer al decidir abortar fuese a la cárcel. Eso ya sería una bomba sobre el derecho de la mujer. También dice que la mujer es una víctima del aborto y que no es responsable. Algo a lo que este comentario no estoy de acuerdo. Dice también Rubén Arroyo. Aquí, mira, en las redes contestan los hombres. Pues buen resultado, ya que en principio la que aborta es por circunstancias mayores. Así que eso de cárcel, ni por asomo. A la cárcel que vaya los sinvergüenzas que roban. Y dice también Óscar Vicente, faltaría más y encima se habrá quedado tan ancho. Ya sabemos todos quiénes tienen que ir a la cárcel y no van. Habéis puesto sobre la mesa también las palabras de Carlos Salvador, de la ecografía, la del Nasciturus. Vamos a recordar también esa información de la que hemos hablado, pero lo hacemos a la vuelta de publicidad. Bien, pues seguimos en Navarra en Abierto hablando hoy de una forma monográfica sobre el aborto. Unión del Pueblo Navarro ha hecho su aportación también a la reforma de la ley del aborto que quiere el gobierno de Rajoy. A través, lo ha hecho a través de su diputado Carlos Salvador. Ha presentado una iniciativa para que sea obligatorio enseñar una ecografía, la del Nasciturus, a las madres que desean abortar de forma voluntaria. Lo argumentan en el UPN en que una imagen vale más que mil palabras. Ayer mismo el secretario general de los regionalistas, Óscar Aritz-Curen, explicaba los motivos. La hemos planteado porque creemos que la vida es importante y que la concienciación de las personas a la hora de tomar una decisión como esa pues que tenga los máximos datos posibles o la máxima conciencia posible. En ningún caso la intención es el chantaje emocional. Era la respuesta de UPN ante la crítica de quien advierte en su iniciativa un chantaje emocional a las madres que deciden dar el paso. Una propuesta, la de enseñar la ecografía que también hemos planteado a las puertas de maternidad en Pampeona. ¿Es necesario como sostiene UPN ver una ecografía del Nasciturus antes de llevar a cabo el aborto? No, yo creo que no, para nada. No, no, no tiene nada que ver, entiendo yo. Yo creo que no es necesario, así como para otras cosas, tú cuando te vas a operar de un cáncer no te enseñan una radiografía de cómo está tu cuerpo ni para otras muchas cosas. No creo que sea necesario. Parece que el proceso de aborto es una cosa que ya es bastante dura como para la mujer y no creo que UPN sepa más que ninguna mujer cuando tiene que abortar de lo que eso supone, vamos. Un chantaje emocional. Porque una vez que ves una ecografía ya la decisión, yo creo que tiene que ser más dura. Totalmente un chantaje, sí. Porque te están dando a entender, te enseñan como diciendo mira, esto es tu bebé o no abortes. Es que claro, es lo que te digo, depende de la situación en la que estés o cómo te ha pasado o qué te ha ocurrido. Bueno, no soy parte del aborto, para nada. Me parece que antes hay muchísimos métodos y muchísimas pruebas, muchísimas pastillas, historias como para llegar a ese punto. Evidentemente es matar una vida, vamos. Cada una sabe cómo siente, qué formación tiene, qué religión usa, porque todo también hay que entrarlo ahí, ¿no? Yo, de mi parte, a favor del aborto no. Yo he tenido a mis hijos, he tenido un aborto, que prefiero tener tres hijos antes que un aborto, pues lo pasé muy mal. Pero bueno, ya pasó aquella época. Y ahora, pues no, ya tengo las hijas mozas y no quisiera que mis hijas se recurrían al aborto. Además, si hoy tiene muchos adelantos, que si la, ¿cómo le llaman? No sé cómo le llaman. Que se ponen para no quedarse en estado. Ahora hay muchos más adelantos. En mis tiempos no había. Bueno, pues son las reflexiones que hemos grabado esta mañana. En alguna concreta, Elena Berrozo decía, pues sí, hablaba una de las mujeres de las pastillas. Sí, bueno, yo es que la verdad nos hemos centrado en lo que yo por lo menos pensaba que íbamos a hablar de lo que supone la modificación que quiere hacer Gallardón y Rouco Varela de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Pero yo sí que estoy de acuerdo con esta señora porque la prevención es absolutamente fundamental. Y para no llegar hasta allí, lo que necesitamos es más educación, más formación, más diálogo en casa, más diálogo entre toda la sociedad. Porque la mayoría de las veces las personas que abortan, sobre todo las mujeres que abortan, son casi adolescentes, podríamos decir, hay un porcentaje muy amplio. Y para no llegar a esa situación que es dolorosísima para las familias y se enteran, que en algunos casos igual ni se enteran, evidentemente tenemos que hacer con responsables también a los hombres, porque son sus parejas con las que han engendrado ese pequeño o pequeña o ese feto. Y evidentemente todo eso ayudaría a que no tuviera que pasarse por algunos malos tragos, pero que al final son decisiones que las mujeres toman. Que por cierto, con esta decisión que ha tomado Carlos Salvador de presentar esas fotografías, vamos a llamarlas así finalmente, pues resulta que lo que se hace es tratar a las mujeres con un desprecio absoluto, como si fueran incapaces de tomar decisiones. Y las mujeres somos muy capaces de tomar decisiones, aunque sean dolorosas. Y no queremos paternalismos de ningún tipo, ni de ningún diputado, ni de ningún juez, ni de ningún médico, ni de nadie. Una vez que la ley está ya aprobada, que se ponga en marcha, que nos dejen en paz y que solo hace falta que la sociedad responsable ayude al resto. Marivín. Sí, yo quiero recordarle también a Elena que la ley no la hace el PP y Roco, la hace el Partido Popular, que además tiene legitimidad democrática, tiene mayoría absoluta. O sea, ¿estaremos o no de acuerdo con la ley? Nosotros no estamos de acuerdo en general con la ley, la asumimos y la aplicamos después, pero no estamos con las leyes respectivas de la vida. Pero lo hace el PP y además lo hace con legitimidad democrática. Con legitimidad democrática, Elena, eso no lo vas a ganar. De todo lo que has dicho estoy de acuerdo con el consenso. Y sobre todo porque es que me extraña mucho que vosotras, sobre todo el Partido Socialista, Bacarcho, Borbildu, que sois de izquierdas, que defendéis y lleváis como a Dalit, que sois los únicos partidos que estéis a favor de los más débiles, de los parados, de los jubilados, etcétera, no estéis aquí protegiendo al más débil. Marivín, protegemos a las mujeres que somos nosotras porque hemos sufrido muchísimo. En esa situación es el que no ha nacido. Esos temas machistas y otros, ¿eh? Y después la mujer, y después la mujer, o a la vez como quieras, o a la vez, porque es un equilibrio, como has dicho, muy difícil de mantener, que seguramente es a lo que tenemos que llegar. Y desde luego no se pretendía, no se pretendía en absoluto, con la dichosa ecografía, que había otras ocho medidas que eran de prevención, de prevención del embarazo, sobre todo en menores y de efectos también de contagio en las relaciones sexuales, a través, pues no se usan los métodos habituales. Sí, preservativo, pregunta, pregunta, a la jerarquía de la Iglesia Católica, a ver lo que dice. No, no, a la Iglesia Católica, yo no tengo por qué hablar aquí de la Iglesia Católica, estoy hablando desde el punto de vista político, vamos a hablar de otra cuestión también polémica, porque en la reforma que el ministro Gallardón quiere realizar, se habla también de que no se autorice el aborto, ni siquiera Marta, a un feto que presente malformaciones. Yo creo que el supuesto de las malformaciones es discriminar, es una forma de discriminación del feto, porque tenemos que, por el hecho de que esté un poco enfermo, o le falte algún miembro, muchas cosas se pueden arreglar luego con cirugía, o tenga una discapacidad del 90%. Pero, ¿por qué lo tenemos que discriminar? O sea, la sociedad nos obliga a no discriminar a nadie, y tenemos que discriminar un feto solo por el hecho de que tenga una enfermedad. ¿Tú lo tendrías? Yo creo que no, yo creo que sí. ¿Crees? Yo sí. Sinceramente, sí, puedo hablar. Me parece, de verdad te lo digo, me parece pavoroso escuchar lo que estoy escuchando ahora, me parece pavoroso, o sea, me parece que el primer derecho que hay que respetar, el primer derecho que hay que respetar es el de las mujeres, que nos ha costado mucha lucha durante muchos años conseguir que la libre decisión de la mujer prevalezca sobre otras, y me parece, o sea, escuchar, déjame acabar Mariví, que ya no voy a intervenir más, y al final, entre lo que estoy oyendo ahora, lo que usted... ¿En lo nacido? ¿En colisión de derechos? A ver, es cuestión... Para vosotros es más importante el de la mujer. Evidentemente, pero es que es la más vulnerable, lo primero que le digo es el derecho, es el derecho a la vida digna de la mujer y de la criatura que fuera a nacer. Perdona Mariví, déjame acabar. Pero bueno, y volviendo al tema de la ecografía, de acuerdo con lo que decía antes Elena. Bueno, entonces, ¿qué pasa a eso? Si te pidiera consejo a una mujer que va a tener un hijo con un 90% de discapacidad, ¿a qué le animarías? Yo no le animaría nada. No le animaría nada. Si te contara su caso, que no sabe qué hacer. Claro, pero me imagino que no sabría qué hacer por las circunstancias, por las motivaciones de que ella tuviera. Mira, hombre, que lo pensara en conciencia, evidentemente, que pensara en las consecuencias, en los contras, pero bueno, como cualquier otra decisión en la vida, me imagino, ¿no? Pero eso es algo personal, personal de cada mujer. Pues mira, hecho histórico. Personal de cada mujer. Perdona Mariví, ya acabo. He hecho histórico, en eso coincidimos. Ya acabo, ya acabo. Y volviendo, pero es que esa vulneración, esa conculcación, y tratar a las mujeres como si no fueran capaces de tomar sus propias decisiones, al final el tema de la ecografía es una humillación, es una humillación y es una manera de coartar la libre decisión de las mujeres. Es una humillación que tengas que pasar por ese trago, es una humillación. Y me parece ridículo, patético y, sinceramente, doloroso para cualquier mujer que se tenga que enfrentar a una situación así. Me parece de verdad pavoroso que en el siglo XXI volvamos y retrocedamos casi al siglo XIX, donde las mujeres no podíamos ni votar, os recuerdo. Voy a leer algún comentario más que tenemos ya en las redes. Dice José Miguel Jiménez que aceptará como proposición que una madre tenga que ver la ecografía antes de abortar, cuando los políticos que permiten desahucios vayan a cenar con la familia que será desahuciada la mañana del día siguiente. Dice también Maite Sánchez que la ley que propone Gallardón es un paso atrás en los derechos de las mujeres. Abortar no es un trago fácil y con esta nueva ley se va a suponer que todavía sea mucho más difícil. Alexis Álvarez dice que vivimos en una sociedad supuestamente avanzada en la que todas las personas necesitamos unos derechos, derechos que en algunos casos deben ser opción, puesto que la vida a veces te pone en un trago difícil. Bueno, hay muchos comentarios, es imposible esta noche leerlos todos. Quiero dejar otro tema más encima de la mesa, también polémico. Una diputada del PP ha dicho que, es Beatriz Escudero, ha dicho que las mujeres que abortan son las que menos formación tienen. Mariví. No estoy en absoluto de acuerdo. Yo creo que es que pertenece, ya no sé, decía con Bacarcho, con Bacarcho, que es un hecho histórico. Yo creo que nadie podemos aquí decirle a otra mujer lo que debe de hacer. Eso yo lo respeto totalmente. Totalmente de acuerdo. Pero eso no es lo que decís en el Parlamento. No, no, no. No es lo que decís en el Parlamento. No, perdona, yo creo que no nos interpretáis bien, pero bueno. No, 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 no. No, en serio. Que no es un problema de interpretación. Estamos hablando de políticas. Nosotros lo que decimos que hay que hacer con respecto a la legislación, pero cuando una mujer decide que va a interrumpir su embarazo, pues nosotros creemos que hay que acompañarle, que hay que hacer un proceso de acompañamiento para que además ese trago, que para nosotros creemos que es un trago, nosotros no nos creemos que es un trago, evidentemente, pues hay que acompañarla y darle todas las posibilidades para que tenga un buen tratamiento, que tenga buena salida de esa situación que está atravesando. Y ahora se me había ido, que me habías preguntado exactamente. Bueno, estaba preguntando por Beatriz Escudero si tiene menos formación, brevemente. Para nada, para nada. En fin, todos los estudios demuestran que no tienen nada que ver ni el rango social, ni absolutamente la edad. La verdad es que sí se dan embarazos menos deseados en edades más tempranas, porque el inicio de... Yo sí que creo que tiene que ver el rango social y la formación, porque las que tienen menos formación son las que menos abortan, porque no tienen posibilidades ni saben dónde acudir. Y las que tienen mucha formación y mucho dinero, viajan mucho y van donde les da la gana y no se entera nadie. Pero eso es algo muy manido. Ahora sí es muy manido, Elena. Es algo que sigue siendo real. Ya ha existido, te lo reconozco. La católica Irlanda, a día de hoy, que también tiene una ley, vamos, que es mejor ni comentarla, ¿sabes lo que hace? 4.500 mujeres pasan al Reino Unido todos los años a interrumpir su embarazo. Pero ahora no es cierto que no haya información, que es una de las cosas que Carlos Salvador, aparte de la famosa ecografía, ha puesto como una iniciativa de UPN para incorporar, si conocemos el contenido de la ley, al final es precisamente que se informe bien y que desde luego no se le pongan... Mi gente lo dice. Estamos en los últimos minutos, hay comentarios que luego me dicen que no leo los comentarios que escriben en las redes. Eduardo Lacabe en Twitter dice, las mujeres que abortan poco o muy formadas son las que menos quieren tener que recurrir a ello. A ver, yo simplemente por matizar lo que estaba diciendo Mariví, que UPN plantea que las mujeres dispongan de información suficiente. La información suficiente no es que la mujer que ya, ya ha tomado una decisión, tenga que escuchar encima el sermón del médico, que le diga las posibilidades que tiene, que informar es una cosa. UPN lo que debería hacer y si realmente quiere que tengamos toda la información, es aplicar unas políticas efectivas de educación sexual, de orientación sexual, efectivas en el ámbito educativo. A ver, que os habéis cargado los cofes, para empezar. Os habéis cargado los cofes. Pero se está llevando a cabo esa misma información en los otros servicios de orientación. Mariví, sabes que no se está haciendo nada en el ámbito educativo, ni se ha desarrollado la ley del 2010 que obliga a meter en el currículum, a regularizar, a regular en el currículum. Se está llevando a cabo. Todo lo relacionado con la educación sexual. Y cualquier mujer, independientemente de la condición económica, puede acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en Navarra. Marta, no es prioritario. Y si no, bueno, pues que pongan una denuncia y no hay ninguna hasta la fecha. Yo estoy de acuerdo con que tiene que haber, sobre todo, una buena educación sexual y que el derecho de la mujer es a tener toda esa información para luego tener unos buenos métodos anticonceptivos para no llegar a tener el aborto. No tener que interrumpir ese embarazo. El problema no es el aborto, son los embarazos no deseados. Dice Daniel, dice... Como habláis, que parece que saléis como las sufragistas pidiendo el voto, pidiendo que todo el mundo, todas las mujeres, la escena a favor del aborto. Tal y como habláis, si no, Elena, o Bacarcho, no me digan a nadie abortar. Es un derecho. Yo estoy defendiendo... ¿Cómo habláis? Parece que sí. Pues no, señor, tú me estás empeñada. Yo sigo pensando que no es un derecho. Yo creo que habéis dejado las cuatro clara la postura, de verdad. Y yo no te quiero ir de aquí con esa acusación. No porque no tengamos más tiempo, porque nos tenemos que marchar. Daniel Rivas dice que algunos de las que menos formación tienen, desgraciadamente, se dedican a la política. Por eso dicen esas barbaridades. Hugo Proboste dice... Ha de referirse a las adineradas que viajaban a Londres a abortar cuando en España no se permitía la interrupción del embarazo. Merche... Bueno, hay algunos comentarios que no los voy a leer. Ana Mejías dice... O aquellas que tienen la posibilidad de pagarlo y un estatus que mantener. Será que entre las afines a su partido no se habrán dado casos. Dice también Juan José Bueno... La formación no la da el abortar o no. La da la educación y la da también el respeto. Cosa que a esta diputada aparece, él dice, que ignora. Blanca Marqués dice... Algo mejor estaría dedicándose a formarse como persona, ya que para política parece que no vale. Diego Méndez dice... ¿Qué tontería es esa? Igual es que a las mujeres pudientes se pueden comprar todas las píldoras del día que quieran. Dice Sara Esanec, sin comentarios. ¿Qué para qué? Winston Salvador dice que para abortar como para embarazarse no es cuestión de educación. Es decisión. Decisión a luchar, a amar, a ayudar, a forjar un futuro. Y luego hablamos de tener un poco de paciencia. Dos comentarios más. Isgam Elogdi dice... Esto es que el señor diputado nos diga en qué estudios o informes se ha basado para decir semejante barbaridad. Y por último, Oscar Vicente, otro chisme más del Partido Popular. Y ya van puntos suspensivos. Como ella es adinerada, tiene que echar el polvo a los pobres y cubrirse sus espaldas, porque está claro que es totalmente al revés de lo que ha dicho. Gracias a las cuatro. La verdad es que es un debate que nos daría para hacer uno semanal. Pero no lo voy a hacer, ¿eh? Lo dejaremos para de cuando en cuando. Que seguramente, gracias a las cuatro por haber venido. Gracias a ti. Que seguramente cuando se lleve el texto al Congreso hablaremos y mucho de nuevo de esta ley del ministro Gallardón. Les espero la semana que viene. El próximo miércoles volveremos a hablar de la actualidad. Muy buenas noches.